Tan bonita que se mira Tan bonita que se mira Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto tan bonita Que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto ya de tanto caminar La vereda y ese camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo platiqué Con ella salir de misa Su pelo suelto miré Como lo besé a la brisa Con el viento me lojé Y ella se moría de risa Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto tan bonita Que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ella me pide un favor Los listones le comprara Fueran de cualquier color Porque lo necesitaba Tres listones le compré Pa' que su pelo amarrara Ella preguntó por qué Solo dos necesitaba El tercero me amarré Pa' que ya no me soltara ¡Suscríbete al canal!